La policía señala a Jaime Roures por integrar un equipo conjunto de comunicaciones entre Rusia y Cataluña. Bueno, este Jaime Roures que al parecer estaba detrás del golpe, según el informe de la policía, ya que utilizó todos sus recursos de comunicación para unir el golpe con la posible intervención de Rusia, ¿no? Bueno, lo que sí está demostrado es que Roures fue un activo activista a favor del golpe de Estado, básicamente porque recordemos que algunas de las presentaciones que hizo la Generalitat de aquella etapa a la presa internacional lo hizo precisamente con la colaboración de Jaume Roures que prestó, digamos, su conocimiento. No olvidemos que Roures es uno de los productores audiovisuales más importantes de España y lo puso a servicio de Puigdemont, de Junqueras y toda esta gente. Con lo cual, esto nos sorprende, ahora estamos todavía en, digamos, lo que se llama en presuntos, en posibilidades, pero sí que es cierto que parece ser, o al menos es lo que dice la policía, de que hubo un equipo de comunicación que, como usted bien dice, pues estableció presuntamente lazos entre Cataluña y Cataluña separatista de Rusia y no solamente con Jaume Roures, porque, por ejemplo, el de ahí ABC ha publicado también uno de estos nombres y también estaba David Madí, David Madí, no olvidemos que fue la mano derecha de Artur Mas durante mucho tiempo, David Vendrell, David Vendrell, no olvidemos que fue consejero de la Generalitat en la época del tripartito, es Esquerra Republicana y es una exterra yura, Oriol Soler, que no olvidemos que es uno de los empresarios actualmente que reciben más, mejor rollo, tiene mejor rollo con el gobierno de Esquerra Republicana y que es un importante empresario de comunicación y de editoriales. Con lo cual, este equipo, que insisto, la policía, digamos, lo da como hecho, pero todavía tiene que el juez decidirlo, sí que parece ser que estos lazos, esta vía directa con la Rusia de Putin, pues era algo más que una soñación y, por lo tanto, no se entiende que Pedro Sánchez siga todavía intentando negociar, porque al final hoy ha recibido un balapalo de Junts en el Congreso de Junts, pero luego el resto del tiempo se pasa negociando con ellos, por ejemplo, la ley de amnistía y cómo va a venir Puigdemont. Por lo tanto, no se entiende que Europa no haga nada ante estas dos noticias, no solamente este equipo, digamos, de políticos, sino también este equipo de comunicación que hacía de doble enlace entre Rusia y la Cataluña separatista. Señor Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Abrazo y seguimos, que tenemos faena. Muchísima, cuídese mucho.